Shinzo Abe igualó este martes el récord de permanencia en el cargo de primer ministro con Taro Katsura, quien gobernó hace un siglo al llegar a 2.886 días en la jefatura del gobierno japonés. La perspectiva es de ampliar la marca de Katsura, cuyo mandato final concluyó en 1913 tras varios periodos, pues Abe ha estado en el puesto de 2006 a 2007, y luego de 2012 a la fecha, con el total este martes de 2.886 días. En Pero, la marca de más días ininterrumpidos como primer ministro japonés sigue siendo de Isaku Sato, con 2.798 días seguidos, que Abe podría igualar el 24 de agosto de 2020, e inclusive superar, pues su actual gestión concluye en septiembre de 2021. El gobernante nacido en 1954 se ha quedado corto en sumar grandes logros, pues no ha podido modificar el carácter pacifista de la Constitución japonesa, obligado tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, señala un recuento de la agencia Kyodo. El análisis también destaca que la opinión pública parece inclinarse por la estabilidad que ha ofrecido Abe, luego de los años agitados del gobierno del Partido Democrático de Japón. Por ahora ninguna figura en la política japonesa parece disputarle el cargo, incluido su propio partido, el Liberal Democrático, donde no se ven políticos que le puedan enfrentar. Otro déficit es en materia económica, donde el crecimiento sigue aletargado pese a su afamada política denominada Benomics, que restó frenos al flujo monetario al fin de rescatar a Japón de años de deflación. En materia internacional, Abe puede presumir de que tiene un sitio reservado entre las grandes figuras políticas globales, incluyendo al presidente estadounidense Donald Trump.